El gobierno de Nicaragua anunció la adquisición de 120.000 nuevas dosis de vacuna Sputnik V para continuar con la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 en el país. Según la información detallada en el medio digital oficialista, el nuevo envío fue recibido a la noche de este martes en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino por el asesor presidencial para las inversiones, el comercio y la cooperación internacional Laureano Ortega, la ministra de Salud Marta Reyes y el embajador de Rusia en Nicaragua, Alexander Kokolinov. Confirmaron que las vacunas han sido contratadas con el Fondo Directo de Rusia. El embajador de Rusia en Nicaragua, Alexander Kokolinov, dijo estar contento por recibir otro lote de vacunas Sputnik. Para nosotros es muy alegre ayudar a nuestro socio estratégico en América Latina, en el mundo, al país hermano para Rusia, Nicaragua. Y yo quisiera decir que nosotros vamos a suministrar más nuestra vacuna, porque la producción, la capacidad de producción de esta vacuna está en aumento y esperamos que los próximos suministros serán más regulares y con más frecuencia. Importante el esfuerzo que nuestro gobierno ha realizado desde el año pasado en la gestión de las vacunas y esto nos ha permitido durante todo el año 2021 mantener de una manera sostenida la protección de nuestra población más vulnerable, los adultos mayores, nuestro personal de salud de primera línea y el personal de las diferentes instituciones también de cara a la atención de la población. La ministra de Salud, Marta Reyes, dijo que con esta vacuna van a terminar de complementar el esquema y también iniciar nuevos grupos a proteger e ir alcanzando el 70%. Recientemente, el Instituto de Gamaleya había informado la ampliación del periodo en la aplicación entre la primera dosis y la segunda a 90 días. Actualmente, Nicaragua avanza a pasos lentos en el desarrollo de la jornada de vacunación. Apenas se está aplicando la segunda dosis de la vacuna COVID-sheldonada por el mecanismo COVAX y únicamente se han inoculado al 2.35% de la población. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.